Juan Manuel Santos está al mando del gobierno Petro. Gilberto Tobón habla del Nobel y dice que es socio del hoy presidente. El reconocido académico antepreño Gilberto Tobón dijo en una entrevista del programa Nos Corrió la noche, que el expresidente Juan Manuel Santos es socio del hoy presidente Gustavo Petro. Además le pidió al país que analizara las cuotas políticas que tiene el móvil de paz al interior de la casa de Nariño. Petro quiere crear un caos y gobernar en él, y tiene un socio. Esto es el Petro Santista. Juan Manuel Santos también está al mando de este gobierno, que no nos venga a decir que no. Tiene al ministro del interior Juan Fernando Cristo y al canciller Luis Gilberto Murillo. Y conociéndole la habilidad de Santos seguramente va a tratar de hacer una negociación para él, poner presidente en las elecciones del 2026. No es fácil porque el país está totalmente polarizado, manifestó. Tobón también afirmó que se anticiparon las elecciones presidenciales del 2026 porque hay desespero en todas las clases políticas, sociales, no solo los empresarios. La clase media también está desesperada y el pueblo. Todos los sectores de la población están desesperados y no se sienten representados por Petro. Hay mucha desesperación y eso ha precipitado las candidaturas. El antioqueño también se refirió a algunos posibles precandidatos presidenciales, entre ellos Mauricio Cárdenas, de quien dijo su nombre cercano a Juan Manuel Santos. Igual lo ocurre, según él, con el expresidente de Copietrol Juan Carlos Echevero. José Manuel Restrepo fue ministro de Duque. No lo hizo mal. Es un hombre decente. Dirige una universidad prestigiosa, pero no creo que tenga un aparato político para moverse, manifestó. Sobre Alejandro Gaviria, dijo que es inteligente. Alejandro Gaviria, de acuerdo con Tobón, estuvo en el gobierno, en el infierno y salió a contar como era. Sobre Juan Daniel Oviedo también se expresó. Tiene el valor de la sinceridad. Salirse del clóset no es tarea fácil y lo hizo. Yo creo que a él le va mejor montando una peluquería para señoras, clase 7, que poniéndose a meterse en la política. Él no tiene el aparato. Puede que tenga votos, pero a nivel nacional no. Apuesto que no llega. Además, hizo un vaticínico. A lo mejor ya no esté cuando esto ocurra. Pero, ¿quién va a ser presidente de los galán? Es el que hoy es alcalde Carlos Fernández, porque Juan Manuel es bueno para hacer política y lo ha demostrado. Quiero revelar una anécdota. Él cuando vino a Medellín me opreció ser candidato al Senado por el nuevo liberalismo y no quise porque lo veía muy débil en la capital país. Es buena persona, decente, pero el quien tiene la fuerza política es el hermano. En la entrevista, el antioqueño también reveló que 15 días antes de morirse, el ingeniero Rodolfo Fernández lo llamó a decirle que le entregaba las banderas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en Antioquia. Pero él no aceptó. Me llamó sorpresivamente. Le agradecí. Ni le dije que sí, ni le respondí que no. Expresó. Para Tobón, Rodolfo Fernández pudo ser presidente en 2022, pero no se le dio la gana.